mis amigos muy buenos días excelente mañana de hoy sábado 15 hoy sábado 15 estamos aquí con ustedes recuerden escucharla aquí abajo vamos a retomar nuestro proyecto de vikingo para el que todavía no conoce de qué estamos hablando estamos fabricando un pequeño vikingo un juego mecánico de nombre vikingo vikingo infantil va a ser para cuatro personitas pequeñitas ya se está avanzando pero yo quiero que primero me acompañen a ver el anteproyecto que hicimos en un dibujo y vamos a después mostrarles ya cómo se ve fabricado así que sin más ni menos comencemos ya para los que se acaban de conectar miren aquí vamos a mostrarles el cómo hicimos vamos a primero fabricar una cajita una especie como de casita de hecho así ya le está llamando aquí con estas dimensiones 2340 de largo 1020 de altura a ésta le vamos a poner cuatro postes cuatro patitas de 1200 de altura le vamos a poner otro perfil igual de 1020 esto mismo del lado contrario aquí al centro vamos a levantar la casita la casita más o menos a una altura de 1755 que es a lo que tenemos aquí 1755 a la punta de nuestra casita para después poner un barrote otra vez año que es donde va a sujetar la carga principal donde vamos a poner esto que vendría siendo la chumacera aquí va a ir la chumacera va a ir montada la chumacera ya lo vamos a ver en el proyecto a esto la vamos a dar a 325 de la punta a esta parte le vamos a poner 325 ya que tengamos armado todo el todo esta casita que hay un vídeo anterior donde mostramos el cómo se armó vamos a darle la vuelta a nuestro proyecto y vamos a poner nuestra escalera por así llamarla ya mandamos a hacer nuestra sercha esta es la sercha también esto está fabricado en ptr o se va a hacer en ptr de una un cuarto ptr de una un cuarto por una un cuarto sale entonces ya está la sercha esto es sercha vamos a darle aquí un pequeño escalón para atravesar de lado a lado un pequeño barrote si le sacamos aquí línea a esto le vamos a dar aquí 140 milímetros eso es lo que va a tener para poder hacer nuestro pasillo o plataforma donde vamos a sentar el resto esto es un viéndolo de frente ahorita lo vamos a ver ya que esté en fabricación lo vamos a ver cómo va a quedar lo que les estoy explicando aquí vamos a ponerle también vamos a sacar centro y le vamos a dar aquí 250 y 250 de este lado para hacer un pasillo total de 50 centímetros o 500 milímetros ajá ahora después de que tengamos ese pasillito le vamos a levantar aquí un escaloncito adicional de 150 milímetros 150 milímetros esto va a ser para que los niños pues aquí esto va a ser el asiento y aquí es donde van a colgar y van a quedar sus piecitos aquí van a quedar sus piecitos ajá una especie como de botita verdad aquí van a quedar sus piecitos y aquí es donde se van a sentar bueno cuánto le estamos dando aquí para la piecera yo le llamo piecera a esta parte y le vamos a dar 250 milímetros que son suficientes para que cualquier piecito quepa perfectamente ahora cuánto le vamos a dar de altura aquí porque recordemos que este juego es para niños desde un año a 8 años 7 años de 7 años para abajo yo creo le vamos a dar unas sentaderas o una peralte aquí de nuestra donde se van a sentar nuestros niños de 300 milímetros 30 centímetros ajá todo este va a ser hasta este ras así como se está viendo es un ptr y luego a este le vamos a poner el escalón dándole 250 de piecera y 300 de altura para este mismo también aventarlo hasta aquí hasta esta parte que nos viene dando hasta donde nos da la sercha ahora aquí ya está sentado nuestro niño nuestro chaparrín necesitamos ponerle aquí igual un barrote que vaya hasta acá arriba aquí este se lo estoy poniendo en medio de estos dos cuánto le vamos a dar le vamos a dar de aquí para acá le vamos a dar otros 250 para que nuestros chiquitines se alcancen a recargar sin problema aquí aquí ya van sentados y sale su manita de nuestra criaturita que se va a agarrar de un tubito que le vamos a poner aquí y pues esta vendría siendo su cabecita de nuestro chaparro estas son las medidas 250 y este si lo vamos a elevar hasta este ras de esta punta de nuestra sercha aquí le vamos a dar 12 centímetros más 120 milímetros aquí sale entonces para que lo tengamos bien presente como lo estamos fabricando aquí este si se lo vamos a poner aquí el ras y vamos a dejar caer el colgante entonces aquí que esto es una solera esta es solera solera de 3 octavos que es lo que ya va a cargar nuestro nuestro carrito no aquí es donde vamos a estar o más bien nuestro de este vikinguito o columpio como le queramos llamar el ancho que le vamos a dar a nuestro proyecto va a ser de 600 milímetros ese va a ser el ancho ahora bien de aquí de este punto todo va a ser forrado de lámina esto estoy dibujando la estructura pero la lámina de aquí la vamos a poner haciendo esta figura de aquí hasta acá vamos a ponerle una especie como de media luna para que únicamente veamos lo que son las cabecitas de nuestros chaparritos bueno pues esta es la manera en la que vamos a hacer esto así estas mismas medidas las vamos a dar de este otro lado y también va a llevar este colgante este es un redondo que es el que va a cargar todo de una pulgada de diámetro de esa manera vamos a hacer con esto vamos a darle inicio a la fabricación ya en estructura recordemos esto que siempre hacemos con dibujito es nuestro anteproyecto ahora veámoslo de ya en en el campo como se ve ya la fabricación de este bonito proyecto vikingo para nuestros chaparrines así que comencemos con la fabricación y veamos el resultado amigos compañeros colegas que me están siguiendo en esta transmisión este es el avance que les acabo de mostrar ahorita en el papelito la explicación ya vuelta realidad verdad aquí es claramente se está mirando esto es lo que yo les comentaba la escalera de donde nos vamos a estar sentando esta vendría siendo la silla para los niños este es el escalón que les dibujé ahorita y pues esto es doble aquí se supone que deben de entrar dos niños y de este lado otros dos niños ya se puso o se está presentando va a estar despegado de esta parte alrededor de yo creo que con 5 centímetros es suficiente de aquí del centro a esta parte 5 centímetros vamos a despegar pero este es el bonito vikingo va a ir como les comentaba también en el dibujo todo esto va a ser forrado con lámina y por la parte de abajo aquí es donde va a llevar la puerta que también les comenté aquí va a llevar su puertita una de cada lado para que tenga dos accesos y va a ser columpiado desde aquí de este punto de este punto lo vamos a columpiar y aquí está también nuestra primera chumacera instalada aquí ya se hizo la preparación para asentar la otra todo recordemos que está con PTR la parte de esta parte PTR de 4 pulgadas por 2 y esto todo esto toda la base estructural es de PTR de una y media por que diga de 2 por 2 perdón y todo lo que vendría siendo la armazón del vikingo ya en general toda la armadura va a ser en PTR o se hizo en PTR de 1 a 1 cuarto por 1 a 1 cuarto aquí se le está poniendo esta que van a ser donde vamos a terminar aquí le vamos a poner algo bonito no es para que si le ponen fibra o algo pues ahí en esa lámina porque también va a llevar lámina le pongan pues un bonito terminado nosotros únicamente vamos a hacer el colgante de tal manera pues que nos quede funcionar pues esto es parte del del vikingo vikingo que se está armando aquí en este su taller Heredia Castañeda recuerden dejar sus sus comentarios si tienen alguna sugerencia que podamos seguir adelante por favor háganosla saber para tenerlo contemplado y ver si podemos agregarle su idea a este bonito detalle y juego pues este bonito trabajo va a quedar terminado yo creo que pues en estos próximos días martes miércoles ya estamos subiendo allá nuestros hijos para que se den su bonita diversión esperemos que todo quede bastante bien así como va vamos a colgarlo les repito aquí arriba pues ahí se alcanza a ver ya la chumacera la primera y va a llevar aquí esto va a ser colgado todo con una barra de acero sólido de una pulgada que va a ser de lado a lado para que esto se columpee aquí vamos a sacarle de esta parte le vamos a poner una solera haciendo una especie de triángulo hasta este punto la vamos a poner desde aquí hasta allá esta va a ser nuestro colgante va a ser con la manera en la que vamos a colgar este bonito juego como ven ya está todo soldado lo único que hace falta es empezar a hacer nuestros cortes también de nuestra lámina para poderle dar finalización a este proyecto este es el avance que llevamos hasta ahorita de vikingo recordemos que ya hay un dibujo en videos anteriores donde mostramos el avance de la fabricación de lo que es la casita que así le conocen de aquí la casita o carcasa de este bonito juego vamos avanzando un poquito despacio pero seguro entonces vamos a comenzar este día sábado sábado 16 hay un video también anterior para que ustedes se suscriban a nuestro canal dejen su comentario y se ganen una bonita figura navideña háganos favor compartirlo y poner su comentario con eso ustedes van a ser acreedores de ganar un bonito recuerdo bien miren miren voy por la mañana apenas van a ser las ocho de la mañana aquí y ya estamos este pues transmitiendo para para ustedes verdad aquí le estamos dando justamente seis centímetros de separación aquí está si ustedes necesitan algo más que no sean los planitos y estas bonitas imágenes de su fabricación con muchísimo gusto podemos este ofrecerles y decirles el cómo hacerlo en paso a paso en algunas otras transmisiones lamentablemente puche mal el teléfono y precisamente el seguimiento de esto y cómo llegamos a esto lo eliminé equivocadamente ustedes disculpen eliminé ese vídeo no se ve por eso es que se los explicó en ese pequeño plano pues esto es el avance de nuestro vikingo juego mecánico pero va a ser manual va a ser movido manualmente por una persona va a ser bastante balanceado para que no tengan ellos problemas de cómo va a funcionar este bonito proyecto entonces yo lo quería poner descentrado o más bien desbalanceado para que tuviera buena función pero no nos funcionaba entonces lo tuvimos que hacer de esta manera porque pues vamos los mismos niños nunca van a tener el mismo peso y eso va a servir de balance para que este se pueda seguir moviendo por eso lo vamos a ver un poquito más adelante recordemos que nuestra sercha fue hecha a 2.10 centímetros o 2100 exteriormente fue hecha nuestra sercha entonces para que la tengan contemplada por si ustedes desean hacer algo muy similar el ancho ya de este vikingo o de este carrito va a ser de 60 centímetros de ancho recordemos que únicamente es para 4 personitas pequeñitas 4 personitas pequeñas son las que van a subirse a este bonito juego entonces tiene que estar pues bastante cómodo estamos contemplando también para que se le pongan cojinetes y no sea directamente en la lámina no entonces no sé qué me está pasando con esa palabra de entonces 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 ya soy el entonces pero vamos la finalidad de este vídeo es para que ustedes amigos compañeros colegas que desean fabricar algo muy similar pues hay que hacerlo miren siempre y cuando sea trabajo por favor hay que aceptarlo hay que decirle que sí a todo el cliente no hay que decirle eso no lo quiero hacer eso no lo puedo hacer todo se debe de hacer al final de este bonito proyecto les voy a pasar las medidas reales a las cuales se hizo desde nuestro prediseño que fue diseñado en nuestro archivo de del programa de sketchup en la computadora que fue donde se prediseño este bonito juego para que al final el cliente lo aceptara ya una vez aceptado el anteproyecto comenzamos con la fabricación de esto y este es el resultado a lo que estamos llegando repito apenas estamos sobre la fabricación donde nuestros niños van a sentarse en este tramo aquí vamos a hacer una prueba voy a subir y aquí es donde va a ir sentado para para mí me va a quedar un poquito abajo aquí se ve como yo estoy plantado ya sobre pero para nuestros niños va a quedar bastante bien lo estamos calculando para niños desde chiquititos hasta un poquito más de siete años algo así le vamos a poner también un par de seguros para que los niños no se nos vayan a salir porque no aquí se me está ocurriendo ahorita que ya que le pongamos la lámina aquí aquí le vamos a hacer una especie como de media vuelta hasta lo vamos a hacer así con tubo con este mismo PTR esto va a ser para que le sirva de recargadera a los niños y tengan su bracera para que puedan recargar su codito o sea tenemos que irlo adaptando y y haciendo a la necesidad según sea el criterio de cada quien verdad esto es a la manera que a mí su servidor con fundador de este taller de herrería castañeda se me está ocurriendo entonces todo esto se va avanzando sobre la marcha se va viendo que podemos ir haciendo que más les tengo que informar pues creo que ya sería todo acerca de este vikingo repetimos ya están está en un dibujo a mano alzada y también se hizo el anteproyecto bueno pues con esto vamos a dar por finalizado este esta transmisión y en un momento más vamos a regresar con ustedes que se le no no Gracias por ver el video.